Bueno, por fin se terminó todo este rollo. Sí, ahora tienes una novia normal. ¡Achú! ¡Ay, no! ¡De nuevo! Hola, Drake. ¿Dónde está Barbie? ¿Esa es Barbie? Bueno, en realidad no sé cómo pasó. ¿Qué le hiciste a mi hermana? ¡Oh, demonios! ¡Esto no se ve nada bien! ¡Es una pesadilla! ¡Frente a mis ojos, Skye se transformó en un mono y luego en una piedra! ¿Ella lo hizo por su cuenta o lo hizo con tu ayuda? Bueno... Digamos, ¿qué pasó algo parecito? ¡Eric! Bueno, estaba trabajando en una poción mágica. Skye quiso beberla sola. Y creo que ahora las chicas pueden convertirse en cualquier cosa. ¡No! ¿Y qué se supone que haremos ahora? ¡Mis piedras preciosas! ¿Cómo permitiste que las chicas se convirtieran todas en piedra? ¿Cómo ibas a verlo? ¡Convertiste a Skye en mono! ¡Eso solo me incumbe a mí y a Skye! Amigos, si quieren saber qué fue lo que pasó antes, miren la primera parte. El enlace está debajo del video. ¡Oye, espera un segundo! ¡Ustedes son mis piedras preciosas! ¡Ahorralo a arreglar de todo! ¡Ahorralo a arreglar de todo! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Haz algo! ¿Qué? ¿Somos peces ahora? ¡Mi novia ahora tiene cola de pez! ¡No sé ni qué decir! ¡Esto no puede ser! ¡No esperaba este resultado! ¡No esperaba este resultado! ¡Siempre es así de ingenioso! ¿Y tú quién eres? ¿Dónde está Skye? ¡Oh! ¡Pregúntale al científico! ¡Él me liberó! ¡Yo soy la segunda personalidad de Skye! ¡Soy Stacy! ¡Erik! ¿Qué hiciste? ¡Espérenme! ¡Déjenme averiguarlo! ¡Técnicamente soy Skye! ¡Sólo que una mejor versión de ella! ¡Erik! ¡Por favor dime que descubriste algo! ¡Por favor no me interrumpan! ¡Déjenme ya! ¡Ay! ¡Al fin! ¿Y yo? ¡Mis piernas! ¡Cómo las extrañé! ¡Ay! Me pregunto... ¿Cómo funcionará? ¡Vamos a comprobarlo ahora! ¡Ah! ¡Ay, Drake! Al menos ahora sabemos cómo es que te transformas. ¡Ya me tienen harta! ¡Y tú también con tus experimentos! ¡Llévame rápido a la habitación! ¿Y qué? ¿No vas a decir nada? ¿Qué le has hecho a nuestra habitación? Ni tanta cosa. Solo hice un pequeñito laboratorio. ¡Erik! ¡Erik! Tranquilícense. Las devolveré a su habitación en un momento. ¡No voy a compartir habitación con él! ¡No tienes que hacerlo! Viviré con nuestro compañero de clase, Justin. Desde hace mucho me invitó a ser su roomie. ¿A Justin? A ese no lo conozco. ¿Es guapo? Ni se te ocurra hablarle de nuestras colas. No más falta que todos en la escuela se enteren. ¡Las leyendas que contaba el abuelo son ciertas! ¡Las chicas del cristal existen! ¡Y pronto su poder será todo mío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué onda? Soy yo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me asustaste! ¿Por qué reaccionas así? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Las chicas se convirtieron en cristales otra vez. Y Skye, ahora es Stacy. Y ahora tienen... Ash, es una larga historia. ¿Y por qué es que se convierten en cristales? El profesor dice que las emociones fuertes las provocan. ¿Así que vas a cocinar algo? ¡Ja, ja, ja! ¿Cocinar? No, gracias. No lo necesito para tener un almuerzo de lujo. Por cierto, ahora viviré contigo. De nada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora ya tengo un plan! ¡Ja, ja, ja, ja! Y aquí les presento mi laboratorio. ¿Te refieres a nuestra habitación? Eh, bueno, sí. ¡Qué interesante! ¡Por fin! ¡Auch! ¡Mi habitación favorita! ¡Ah! Eh, mejor me retiro un momento. ¡Oh, es que Erick ahorita nos va a oír! ¡Y miren qué encontré! Oigan, ¿y si lo abrimos? Quizás es un regalo de Erick. Abrámoslo pronto. Estoy de acuerdo. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Erik! No he escuchado nada. ¡Me lo imaginé! ¡Oh! ¡No voy a vivir en un montón de chazarra! ¡Guau, Stacy! ¡Eres hasta más genial que Barbie! ¡Qué tontería! ¡Es simplemente una novata con suerte de tener poderes! Mi cabello brilla bonito. Al menos tiene ventajas de ser un pez. ¡Cállate! ¡O alguien nos escuchará! ¡Stacy, no estorbes! ¡Soy un fantasma! ¡Ugh! ¡Me dolió! ¡Qué buenas fotos! ¡Hola! ¿Qué onda? ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Ah, ese es Justin! ¡El famoso Justin! ¡Se ve mejor de lo que me lo imaginaba! ¡Ay! ¡Quítate tú! ¡Yo soy Primis! ¡Oye! ¡Hola! ¡Hace mucho que no te veo! ¡Pero tú sigues siendo tan adorable! ¡Guau! ¡Es mi crush! ¡Hola, guapo! ¡Soy Stacy! Encantado de conocerte. ¡Guau! ¡Ahora no me lavaré la mano! ¡Disfruten cada momento! ¡Que su amor no durará mucho tiempo! ¡Qué horror! ¡Quien la trajo aquí! ¡No tiene sabor! ¡Pues tú lo pusiste ahí! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, la primera personalidad es Skype. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosas! ¡Ah! ¡Así está mejor! ¡Qué cristal tan narcisista! ¡Pues a Justin parece gustarle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues a Justin parece gustarle! A ver, ahora tú y ahora a ti también. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eric! ¿Pero ya estábamos bien? ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y por qué Barbie tiene piernas? Ódiame más, envidiosa. Eso a mí no me afecta. ¡Es que a Barbie le eché aceite vegetal! ¡Ew! ¡Achú! ¿Pero qué es esto? He estado estornudando toda la mañana. ¡Hola! ¡Achú! ¡Ay, Justin, lo siento! Ah, Barbie, no puedo ocultártelo. Drake te está engañando. ¿Quién? ¿Drake? ¡No juegues! ¡Escúchame, por favor! ¡Está con otra! ¡Aquí tengo una foto! ¡Ah! ¡Pero eso no puede ser! ¡Vamos, Drake! ¡Contesta el teléfono! ¡No contesta! Bueno, te lo dije. ¡Ese sinvergüenza! ¡Me las va a apagar! ¡Pero qué ingenua es! ¿Cómo no se dio cuenta de que era Photoshop? ¿Quién es un genio? Yo soy un genio. Ah, Justin, ¿no he encontrado a Barbie? ¿La has visto? No, no la he visto. ¡Ah, rayos! Mi cargador se descompuso y mi teléfono no quiere cargar. ¡Qué extraño! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay! ¡Nikki! ¿Nikki qué? Debes tocar la puerta. ¡Rayos! ¡No puedo acostumbrarme! Bueno, Barbie. ¡Nikki, estoy buscando a Barbie! ¿No sabes dónde está? No, no la he visto. Drake, espera. Ayúdame a subir a mi cama. Puedes arreglártelas tú sola. ¡Oigan, chicas! Tengo nuevos... ¿sprays? Llegas tarde. ¡Nikki y yo ya nos hemos convertido en peces! ¡Demonios! ¿Dónde está Barbie? Ella no va a venir hoy. Está enferma. ¡Nikki, entonces te daré su examen! ¿Se lo pasas? Vale. ¡Ay, demonios! ¡Cielos! ¡Esperaba salir mucho mejor! ¡Nikki, ¿cuánto sacaste? Ah, bueno, yo... No me gusta presumir, pero... Tengo puro 10. ¡Guau! ¡Pero qué inteligente! ¡Gracias! Justin es el chico de mis sueños. ¡Qué maravillosa familia tendremos! ¡Hola, Stacy! ¿Cómo que Stacy? ¡Oh, traidor! Likki, ¿a dónde crees que vas? Oh, lo siento. Necesito ir al baño. ¿Pero qué es lo que les pasa a estas chicas? Por lo menos me hubiera dicho por qué me bofeteó. ¡Hey, Stacy! ¿Qué fue eso? Mejor me voy a la clase de ahorita. ¿Qué estabas haciendo en la puerta de mi salón? Solo quería saludar... ¿A Justin? Sí, a Justin. Él me gusta. ¡Justin será mi novio! ¡Y atrévete a acercarte a él! ¿Y si no qué? Oigan, ¿qué es esto? ¡Chin! ¡Casi nos atrapan por tu culpa! Pues supongo que no vi bien. ¡Nikki! Pensé que tú irías al baño. Cambié de opinión. ¡Ay, esta es la envoltura del primer dulce que yo le di a Barbie! ¡Ay! Y a este bolígrafo se lo presté... ¡en clase! Y hasta le mordió la tapa. Y estas son las escamas de su cola. No, ya amigo, ¿qué onda contigo? ¡No puedo encontrar a Barbie! ¡Yo la extraño mucho! ¿Qué tal si se convirtió en una piedra? Y ahora está en un lugar... ¡solita! ¡Ey! Puede que seamos buenos amigos, pero no tanto. ¡Compórtate! ¡Mi Barbie! Adivina quién es. Stacy, ¿no has visto a Barbie? ¡No la he visto! ¡Y gracias por arruinar la sorpresa! ¡Nadie más que yo se preocupa por Barbie! ¡Pues entonces siéntate aquí! ¡No le prestes mucha atención! Hoy está un poco estresado. Ya estoy lista para prestarte atención solo a ti. Quiero la misma historia de amor. ¡Fue una situación muy extraña! ¡No tienes idea de cuánto me encantaría verlo con mis propios ojos! ¡Qué mocosa! ¿Qué le contó o qué? ¡Ups! ¡Tu libro! ¡Oh, gracias! ¡Oh, bueno! ¡Toma! ¡Pero quién se cree! ¡Me chocas! ¡Qué hiciste! Jotens, ¿puedo explicarlo todo? ¡Oh, vaya! ¡Eso sí que es nuevo! ¡Entonces eres una clase de pez o qué! El abuelo no mencionó nada sobre sirenas, pero qué extraño. ¡Toma! ¡Perdedora! ¡Oh! ¡A ver! ¡Con cuidado! ¡Una gota a la vez! ¡Ya casi sí! ¡Eric! ¿Qué pasa? ¡Nikki! ¿Qué necesitas? ¡No me grites! De hecho, yo soy la víctima aquí. ¡Ayúdame a deshacerme de esa cola! Lo último que recuerdo es que te gustaba y hasta chapoteabas en la alberca. Eso era antes. ¿Yo cómo iba a saber que al chico que me encanta no le gustaría? Bueno, pues creo que tengo. Gracias. Pero me temo que aún no ha sido probado. ¡Fuchi! ¡Eric! ¡Nunca aprendiste a cocinar rico! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡Ahora veremos! ¡Wow! ¡Salió bien! ¡Eric! ¿Qué hiciste? ¡Quítame esto! ¡Qué malagradecida! ¡Da gracias que no te crecieron las pezuñas! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! Voy a ayudarte. ¡Oh! ¡Un nuevo video! Amigos, ya salió un nuevo video super chido en el canal de Crazy Casa. Dale click en el enlace para ver el video. ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Definitivamente no he tenido un video así en TikTok! ¡Ja, ja, 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 ja! Drake, tú vives con Justin. ¿Y qué? Bueno, cuéntame qué le gusta. ¿Te ha dicho algo sobre mí? Pues, últimamente ha estado un poco raro. ¡Ach! Eso no me sirve de nada. ¡A mí no me interesa su romance! ¡Yo ya quiero encontrar a Barbie! ¿Tal vez fue a nadar? No es gracioso. Bueno, perdón. ¿La encontrarás? ¡Ah! ¡Pescado! ¿Entonces por eso apestaba? Pensé que eras tú la que olía a pescado. No te burles de mí. Quizás este es mi pariente lejano. Probablemente muy lejano. ¡Lo salvaré! ¡Necesita agua urgentemente! ¿Y si le digo que el pescado de la ensalada ya está cocido? Ah, como sea. ¡Psst! ¡Stese! ¿Qué? Ya aguarda en silencio. ¡Sí! ¡Genial! ¡Justin me está invitando a salir! A ver... Bien, pasa al pizarrón. ¡Stacy! ¡Oh, maldita sea! Eso te mereces. ¿Qué? ¡Qué demonios! ¡Nikki! Ese comportamiento es inaceptable. Estoy indignada por el método de resolución de Stacy. ¿Qué tiene? No tendrás ninguna cita. Pues, ayúdame. ¿Por qué no ayudarla? La respuesta correcta es sí. ¡Oh, gracias! Profeteo, ya terminé. Sí, no puede ser la respuesta a la ecuación. Siéntate ya, tienes un cero. ¡Qué maldita! Stacy, con ese comportamiento irás directo a la dirección. No era para usted. Discúlpeme. Entonces, ¿tu respuesta va a ser positiva? Bueno, no sé. Qué difícil decidir entre sí y no. ¡Sí! Necesito hablar con Stacy urgentemente. Ok. Gracias. ¡Oye! ¡Con cuidado! ¡Duele! ¿Qué piensas que haces? No sé de qué estás hablando. ¡Claro que lo sabes! ¡Tú quieres quitarme a Justin! ¡Oh! Después de que me engañaste en clase, yo debería estar enojada contigo. ¿Se encuentran bien? Sí. ¡No! ¡No estamos bien! ¡Me molesta que Stacy esté tratando de alejarte de mí! Parece que ha llegado el momento. Eso suena como una tontería. Oye, Nikki. Disculpa. Tenemos que hablar. Stacy, ya volvemos. ¿Entendiste? Nosotros necesitamos hablar. ¿De qué querías hablar? ¿Sobre nuestra relación? No hay un nosotros. Y no hay ninguna relación. ¿A qué te refieres? A nadie en este mundo le gusta la gente como tú. Nunca vas a tener un novio, ¿entendiste? ¿Qué dices? ¿De qué estás hablando? Eres fea, estúpida y mitad pescado. ¡Yo sé! Definitivamente pronto se convertiré en piedra. Solo necesito que tenga más emociones fuertes. Espero nunca más volver a verte, enana pestosa. Ah, pero... ¡Ah! ¡Excelente! Ya ni siquiera sabía qué decir. ¿Y dónde está Nikki? Pues, le dije que no podíamos estar juntos y solo se fue. Hiciste lo correcto. ¿Y si vemos una película en la tarde? ¡Sí! Ya no sé dónde más buscar a Barbie. Tal vez se fue a caminar a algún lado. ¿O se fue natando? ¡No es gracioso! ¡Estoy desesperado! ¡Ni siquiera sé qué pensar! Si te vas a poner a llorar, siéntate lejos del reactivo. Allí hay pañuelos. Por cierto, a Nikki tampoco la he visto en un buen rato. ¡Cielos! ¡Los cuernos de Nikki! ¿Qué cuernos dices? No importa, olvídalo. ¡Sí! ¡Lo he logrado! ¿Para qué me llamaste? El suerro que las convertiré en humanas está listo. ¿Y es seguro? Bueno, parezco una persona que te podría poner en peligro, preciosa. De hecho, sí. Bueno, ya la probó con juguetes, así que... ¡Ah! ¡Maldita sea, Eric! ¿Tenías que probarlo ahorita? La fórmula solo funciona cuando tienes cola. ¡Toma! Bueno. ¡Puchi! ¡Qué asco! ¡Guau! Parece que funciona. Lo fascinante es que no le crecieron cuernos. ¿Qué? No, nada. Estoy diciendo que Stacy ahora es una persona normal. Necesitamos encontrar rápido a Nikki y a Barbie. No voy a precipitarme con Nikki. Todavía tengo mucho en qué trabajar. ¡Ya está casi listo! Hola. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? Perdona, pero no me gustas. ¿Qué tontería estás diciendo? Hice una apuesta con mis amigos de que te enamorarías de mí. Y puedes felicitarme porque gané. Justin, si esto es una broma, no es divertida. Eres una niña horrible. Nunca saldría con alguien como tú. Todo fue por una apuesta, ¿ok? Si Eric no me hubiera quitado mis poderes, hubieras conocido una apuesta de verdad. ¿De qué estás hablando? No puedo oírte. ¡Eres un sinvergüenza! ¿Qué, no lo esperabas? ¿Qué, no te lo esperabas? ¿Pero cómo esto es posible? ¿Por qué no te has convertido en piedra? Fue mucho más fácil con tus hermanas. ¿Así que tú tienes a Nikki y a Barbie? ¿De qué me preocupo? ¡Ah! ¡Déjame ir! ¡Ah! ¡Suéltame sinvergüenza! ¡Ya cálmate y aguántate! ¡Ahora estás en mi poder! ¡Ayuda! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Rayos! ¡Bueno, nosotros! ¡Auch! ¡Me dolió! ¿Estás bien? ¡Atrápalo! Nikki y Barbie se convirtieron en piedras preciosas y él las tiene. ¡No rayos! ¡Detente! ¿Dónde están Barbie y Nikki? ¿Qué hay con Barbie y Nikki? ¿Yo qué tengo que ver? ¿Y qué es esto? ¡No pudiste! ¡Maldito! Mejor hagamos equipo. Con estas piedras preciosas seremos las personas más ricas del mundo. ¿Los más ricos? Sí, tendremos todo lo que queramos. Pues, está bien. De acuerdo. ¡Ay, no es cierto! ¡Pero qué tonto soy! ¡Debí haberte propuesto esto antes! ¡Eres buena bestia! ¿Puedo echarles un vistazo de cerca? Nunca las he visto antes. Lo que sea por mi mejor amigo. ¡Pero qué hermosas! ¡Espera, oye! ¡Devuélveme las piedras, ladrón! ¡Aquí están! ¡Dóbleme ya, Drake! ¡Dense prisa! ¡No lo detendré mucho tiempo! ¡Se necesita algo líquido urgentemente! ¡Devuélveme las piedras inmediatamente! ¡Ellas nunca te pertenecieron! ¡Las robo honestamente! ¿Dónde está la pecera? ¡Esto la quité para que no pasara ningún accidente! ¡Échalas aquí! ¡Y es por eso que necesitaba mi té! ¿Qué son esos cuernos? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, wow! ¡Sí, son cuernos! ¡Erik! ¡No hay tiempo para explicarles! ¡Tomen! ¡Apresúrense! ¡Ya no lo podré detener! ¡¿Dónde tienen mis piedras?! ¡Dónde tienen mis piedras?! ¡Funcionó! Ahora te mostraremos lo que las piedras saben hacer. ¿Qué? Bueno, mejor me voy. ¡Esos cuernos te sientan bien! ¡Muy divertido! ¡Erik prometió quitármelos! ¡Ni siquiera me sorprende que hayan enviado a Justin al manicomio! ¡Erik! Yo no entiendo... ¡¿Por qué huelo tanto a té?! ¿Y yo también? ¡Ehm... No tengo idea. ¡Hey, hola, chicas! Oh, Mickey, pero qué bonitos cuernos. ¡Ay, es el nuevo accesorio de Mickey! Vaya, pero qué interesantes gustos tienes. Oh, vaya, ¿se encuentran bien? ¡Oh, no, no!